Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a continuar con la historia de Dune Bueno pues, para poder continuar con la historia tenemos que cargar la partida Recordemos que la última vez nos vimos en el espejito, espejito, quien es el más hermoso en Arrakis Recordemos que fuimos a visitar a nuestra madre y bueno, nuestro padre nos ha dicho que habláramos con ella, ¿no? Dice, bien, ¿y ahora qué os parece si exploramos el parásio? Claro, ¿pero qué, con ella? O sea, le digo, hablo con ella y le digo que venga conmigo entonces A ver, vamos a inspeccionar las pocas salas a las que podemos entrar adelante, yo sigo No capto nada extraño en esta sala Bueno, ok, parece que ya tiene como habilidades y puede detectar algunas cosillas, pichas Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿qué? Hablo con ella, le digo, a ver No capto nada extraño en esta sala, ok Vamos a la otra sala Oh, Paul, ¿cómo he hecho de menos nuestro planeta? Caladan, con sus mares y... Ah, esto es tan diferente Bueno, algo que también recuerdo de la película Era que, obviamente, la familia Trades y la familia, bueno, Harkonnen Que son como los protagonistas aquí Por lo menos de esta parte de la historia Porque creo que hay otras dos familias más Ellos vienen de otro planeta Los Atreides de un planeta Los Harkonnen Ah, yo digo Harkonnen, a veces Harnoken Bueno, ellos vienen de otro planeta En este caso, los Atreides vienen de Caladan, ¿no? Ya sí, obviamente hay agua O sea, es un planeta... Un planeta bonito, un planeta Sigamos hablando con ella No capto nada extraño en esta sala Ok, sigamos Doña Madre A ver... ¿Será que tenemos que hablar con nuestro padre? Paul, como sabes, nos llevamos mucho tiempo en el palacio Y este viejo edificio puede ocultar muchos secretos Hay indicios de que nuestros enemigos han estado por aquí recientemente Verás, tu madre Tiene un talento especial para sondear una sala Encontrar puertas secretas Pídele que lo haga En eso estamos, ¿no? Ok Listo Pues vamos para acá A ver qué puede hacer ella No capto nada extraño en esta sala Ok, sigamos Creo que aquí hay algo Pero es una sensación vaga No Sigamos ¿Segura? A ver, voy a darle click por acá a todo No, nada Espera, percibo algo A ver Hay una puerta secreta a la izquierda Sí Vamos a mirar Wow Esto me gusta Increíble como podían construir una historia tan interesante Haciendo algo tan básico como diálogos Miren, esta es la sala secreta Wow ¿Hay algo acá? A ver Parece que lleva a alguna parte Sí Adelante Sigamos Wow ¿Qué es esto? Parece una sala de comunicaciones Para enviar y recibir mensajes A larga distancia Voy a intentar abrir la puerta de la derecha Seguir ¿Ese es nuestro padre? ¿Una sala de comunicaciones? Reunámonos ahí, Jessica Tienes poderes extraordinarios ¿No es así? Vaya, gracias Leto Pero permíteme decirte que este es un ejercicio agotador Wow Ahora todos están sentados Como la mayoría de los presentes Me gustaría felicitar a Paul Por lo que ha hecho desde que llegamos a June Fue a ver 6 Searchs Y ahora 6 tropas de Fremen trabajan para nosotros Un buen comienzo ¿No Jessica? Clarinetes Me alegro de ver que la popularidad de Paul entre los Fremen va en aumento ¿Qué más pasa? Paul, estoy muy orgulloso de ti, hijo Confío plenamente en ti Gracias, padre Sibiris Y entonces ¿Ya? Era eso A ver qué me dice más Esta es una sala de comunicaciones Cuando recibes un mensaje En el centro aparece la imagen holográfica del que la envía Ok Aún no ha llegado ningún mensaje Pero seguro que pronto recibiremos uno del emperador Ah, interesante Esos son dedos telepáticos son agotadores Acaban con mis nervios Eso me va a entender que Ya no quiere estar más con nosotros, ¿cierto? O sea que entonces volvamos Al cuarto Dejémosla Digámosle que se quede aquí Quédate aquí Yo me quedo aquí Ok, listo Ahora sigamos con Gordney Y... Venga a ver qué nos dice nuestro padre Esta sala de comunicaciones no será muy útil Jessica, tienes por... Ah, sí, esto ya Ah, no Ahí me está diciendo Creo que te pareces mucho a ella Recuerda que ahora la tarea más importante Es obtener una buena producción de especias Sí, ¿cómo? A ver, hablemos con Gordney Me pregunto si Duncan está satisfecho con la producción de especias Ok, hablemos entonces con Duncan Que está aquí, ¿no? Duncan Idaho Me gusta el nombre que le colocaron Ni siquiera con la ayuda de los Fremen Podremos extraer tanta especia Si no poseemos cosechadoras Son unas máquinas muy eficaces A la hora de extraer la especie al subsuelo Ok, ¿cómo las consigo? Me dijiste que habías visto una cosechadora en un Siege Ve allí con Gordney y pregúntales dónde la consiguieron Nos hemos quedado sin existencia de especias Hay que hacer algo Ah, sí, ya me dijo eso A ver, Gordney, que me diga dónde está esa especie Si miramos en el mapa para ver la situación del Siege De los Fremen que Duncan mencionó Pero, ¿cuál es ese? ¿Cuál Siege es ese? A ver, ver mapa de Dun Mapa de dirigir de tropas leales ¿Cuál es el Siege que tiene? Que tiene la cosechadora Es que no sé cuál será Fue puerca No sé cuál será A ver, ver densidad de especias Ah, miren tan chévere este mapita Uno puede ver la densidad de especias En la zona donde están ubicadas los Siege La más alta es ¿Cuál es la más alta? Entre más negras, más alta O todo lo contrario Deben ser algunos de estos dos Donde deben haber cosechadoras Así que salida del mapa Vámonos con Gordney Y pues preguntemos, ¿no? Nos toca preguntar Tomamos el Ornitoptero Y larguémonos para Para el Siege Este, el Kartakark A ver, inmediatamente a destino Vamos a ver si es aquí Es que yo sí recuerdo Que había un lugar Donde habíamos entrado Y no nos dejaron O sea, se podía pasar En la sala Se podía adelantar Y nos dijeron que no podíamos A ver, hablemos con este Ok Mi tropa de Kampan En Kartan Har Esperamos tus órdenes Y bueno Si le doy órdenes ¿Qué pueden hacer? Mi tropa de Kampan Puede pedir más información No, pero no No puedo hacer por el momento Nada con las tropas No más órdenes Ok, salgámonos de acá Aquí no es Vamos a buscar el lugar Sea como sea Lo vamos a encontrar Vamos a esta Vamos a hablar con el jefe de catadores a ver si es él Mi tropa ha acampado en carta Chimín Esperamos tus órdenes 400 hombres, motivación 40% No, no es él No sé, algo me dice que era la de una de acá donde se podía entrar Vamos a ver si de pronto es esta Ok, creo que ya encontré cuál es la base, es la de Tuono Tab Porque aquí muestra un iconito y asumo que eso es una cosechadora No puede ser algo, o sea, tiene forma de algo Que hace algo, entonces debe ser una cosechadora Vamos a hablar con ellos Ah sí, miren, ven que aquí sí podemos caminar, o sea, podemos ir hacia adelante Aquí hablemos con este tipo primero La cosechadora, la encontramos en un siege al noreste, noreste, arriba, hacia allá Vuela todo recto desde aquí sobre el centro del cráter Pero no sobrepases la zona rocosa Uy, jopucha, a ver Vuela todo recto desde aquí sobre el centro del cráter Pero no sobrepases la zona rocosa Ok, no hay que sobrepasarla Listo, entonces hablemos con Gorni A ver qué me dice Mejor que hables con los Fremen Sí, ya hablé con ellos Tonto No, espera, mejor que no explore nuestro siege Ok, 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 me largo de acá Dice, todo recto hacia el norte Bueno, en verdad dijo noreste, ¿no? Pero A ver, coger el ornitóptero Y dice que todo al norte Noreste A ver, o sea, nos están diciendo Que debemos ir al norte ¿Me puedo acercar más? No, no sé cómo hacer zoom aquí Ah, esto es para mover Pero como puedo hacer algún tipo de zoom ¿O no me lo permite? No A ver, dice que norte Noreste Dice que todo derecho sin salir del cráter Pero el problema es que Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No, no, no A ver Noreste O sea, es norte Cráter Veo un cráter Hacia allá Vamos a ver si algo pasa Si este man Nos dice algo Eso es noreste Ahí no estamos volando Totalmente recto Ay, pero dice que sin salir del cráter No sea pendejo No, no, no ¿Qué si será? Es que dice que sin salir del cráter No, no, no Gire, 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 gire Pero es que ya visitamos ese que se ve ahí Ese Sietch Gorni, ayúdeme Perro ¿Dónde estará? Noreste Pues noreste es ese Noreste es ese A ver, Gorni Hábleme Qué raro Él debería reaccionar cuando encontremos O estemos cerca del lugar Qué extraño Acá sí estoy re perdidísimo Qué Sietch ¿Dónde está el fucking Sietch? Ay, lo encontramos Parece un Sietch Allí a la derecha Ay, por fin Maldito Uy, qué sonó Qué sonó Qué sonó Sonó algo raro, ¿cierto? A ver Casi que no lo encontramos O sea, el juego sí tenía como sus cosas de exploración Y esta parte de la exploración Para qué Pero sí es complicada Aunque bueno Le dan a uno bastantes pistas Pero siempre implica Bueno, vamos a Qué hacer Gorni Hablar con Gorni Porque yo no veo a nadie ¿Has visto las dos cosechadoras Cerca del Sietch? Tenemos que ir A los dos Sietch Más próximos Y decirles a los Fremen Que vengan a recogerlas Ah, ya O sea, solo era eso Encontrarlas Y decirles que vengan Ja Qué va Bueno, dice que los más Cercanos Los Sietch más cercanos Los dos más cercanos Son este de aquí El de Tono Tueck Y este otro de acá arriba Vamos primero al de Tono Tueck Bueno, así es que se pronuncia Tono Tueck Para los que estén viendo el video Pues los invito a dejar sus comentarios A decirme qué les parece el juego También qué me pueden contar de la historia de Doom Si se han leído los libros De pronto es bueno que nos den Nos compartan conocimiento Porque a veces uno anda un poquito perdido Y que aún no es mal Cuando no sabe mucho sobre el tema Hablemos con este jefe Mi tropa ha acampado en tu En tu Tono Tueck Esperamos tus órdenes Pero qué Cómo hago para recoger Ah, ok Ahí es donde ya le puedo Decir a las tropas Que hagan alguna tarea Por ejemplo Dar órdenes Dar órdenes a la tropa Y ahora decirle Selecciono ocupación No, eso no es Ahora tengo que elegir A dónde tienen que ir ¿No? No, no Pero no Yo quiero que la tropa vaya Hacia Hacia allá, ¿no? Es lo que yo quiero No ¿Cómo elijo para que vayan? A ver Selecciono ocupación Especializar en especia Especializar en defensa ¿Qué especia? No No sé cómo hacer para moverla Ahí decía Ahí decía Dar órdenes a tropa Mover 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 Tropa Esa es Muéstrame A dónde quieres que vaya Entonces quiero que vaya Aquí A tu Ono Hark Y ya Creo que ya Ya leí la orden Ah, ya están caminando Ahí se están acercando Qué chévere Listo Tenemos el ornitoptero Y vámonos ahora A Cartactar La verdad es que yo estoy maravillado De todas formas Con este juego Al principio no le tenía Como muchas ganas Porque Cuando uno no está acostumbrado A estos gráficos O sea, ojo Yo al igual jugué Muchos juegos de Nintendo Y eso Y pues Los gráficos son Más o menos ¿No? Pero digamos Como que uno Estas historias De computador Así No es No No llegué a A acostumbrarme O a jugar De este tipo de juegos Ok Dice que Mi tropa acampa Ok, listo Dejémosle de hablar Ahora démosle Ay no Darle órdenes a la tropa Es lo que quiero Darle órdenes Entonces le digo Selección ocupación ¿No? Especialización en defensa Y ahora sí La puedo mover No Pedir más información Selección Dámole entonces En especie A ver qué pasa Ahora sí La puedo mover Y la vamos a mover A Tuo no Tad Listo Perretes Ahora ¿Qué hago? Ya 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 llegó Ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Encontrar catadores? No Salía de mapas Ahora Hablemos con Gorni Dice Creo que lo mejor Que podemos hacer Es regresar al palacio Ahora que hemos dejado Las dos cosechadoras En buenas manos Ah Bueno Entonces pues Vámonos El juego Tenía sus toques De todo O sea Tiene gestión Gestión de recursos Aventura En cierto sentido Y También tiene algo De RPG O sea De todas formas Esto de hacer las misiones De recorrer el lugar De saber Además acá Casi que no le dan A uno pistas De Bueno A quién se debe llevar O no Tiene que leer Muy bien Las conversaciones Para darse cuenta Bueno A quién tengo que llevar A quién Con quien tengo que hablar Bla 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 Entonces Es muy interesante Bueno Vamos a entrar de nuevo Al palacio Asumo que tendremos Que hablar con nuestro padre Y darle la information Ah no Mentiras El que estaba más interesado En esto Era Don Khan Eh Si ya Si Eso ya me lo dijo Entonces no Hablemos con nuestro padre Porque este men ¿Dónde está nuestro papá? Aquí está nuestra mamá Aquí está Hola Hola Patrick Esta es mi sala favorita Del palacio Mira Paul Mira esas dunas Qué vista tan espléndida Una persona necesita experiencias Que muevan algo dentro de ella Y le ayuden a crecer Si no hay cambios Ese algo reposa Dentro de la persona Y casi nunca sale a la superficie El durmiente tiene que despertar Bueno Esa frase sí Recuerdo que Que también en la película La decían mucho Y creo que en verdad Es propia del libro ¿No? Pero me gusta la frase Si no hay cambios Ese algo reposa dentro de la persona Y casi nunca sale a la superficie Interesante ¿No? El durmiente tiene que despertar ¿Has visto el mensaje en la sala de comunicaciones? Ah me dejaron un mensaje Ok Entonces me están diciendo Vaya a la sala de comunicaciones Y hable con el emperador ¿Cómo es que llegamos a la sala de comunicaciones? Por aquí Ok Y ahora Dice Ver nuevos mensajes Emperador Shadan Cuarto El emperador es raro Uff Este sí es raro Te recuerdo que te envié a Dune Para que extrajeras especie Así que toma las medidas necesarias Te volveré a llamar muy pronto Para el primer cargamento Ok Y ya Ese es el mensaje Otro mensaje recibido Vamos a ver Ah no es el mismo Ya Hablemos con Gorni A ver que nos dice Eh yo no sé mucho Sobre este tipo de tecnología Bueno Entonces de nuevo Hablemos con nuestro padre Padre ¿Dónde estás caray? ¿Sigues allá? Tu amigo Duncan Es un experto en producción de especia Esta es mi sala Ok Me está dando a entender Que hable con Duncan Ajá Listo Hablemos con Duncan entonces Ahora sí Duncan nos va a dar información diferente Ya conoce el mensaje del emperador Así que la producción de especia Tiene que aumentar Este fremen de tuonotar El que nos dio los destiltrajes Me habló de una zona rica en especia ¿Sí? Nos hemos quedado sin existencia de especia Hay que hacer algo Bueno ya Solo me dijo que el de tuonotar O sea que me toca irme a tuonotar ¿Sí? Es lo que me está diciendo este men A ver Ok Tuonotar Vámonos de acá Coger ornitoptero Y vámonos a tuonotar Tuonotar es Kartartar Tuono Es que creo que Tuono Tuono es como Bueno es que muchas se llaman kartar Pero esta es tuono Tuono Hart Tuonotar No sé que tendrán en común Que se llaman tuono Y que se llaman kartar ¿Será de pronto algo así como Oeste Occidente? Si alguien ha leído los libros Que me explique Caray Bueno vamos inmediatamente al destino Hablemos con el man Aunque bueno Yo ya vi el mapa de lo de la densidad De pronto eso nos explique un poco Pero hablemos ¿Qué más? Fremen Jaja Paula Tradies Parece que estás muy interesado en la especia Clarinetes Si me he enterado de la existencia de enormes minas de especia En el sur En el sur Ok Coge el horny y vuela derecho al sureste De nuevo sureste Ay dios mío Antes de llegar a la zona rocosa encontrarás Fremen Antes de llegar a la zona rocosa Encontraré Fremen Sureste Listo ¿Qué más? Ok Solo eso Solo eso Sureste Zona rocosa Más Fremen Y con ellos hablo Vámonos Ornitoptero Y Sureste Sureste sería así Pero la zona rocosa es esta ¿No? Entonces intentemos ir Así A ver ¿Qué? ¿Qué vemos? Ay dios mío Que no me pierda Sureste 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 Sí Este es el sureste ¿No? A ver A ver Por favor Gorni Gorni Perrete Ayúdanos Como que No encontramos nada Oh Nos estamos yendo muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Ese sonido Ese sonido Si no estoy mal Es el que hacen los gusanos Así que toca tener mucho cuidado Sobre este Si no es aquí Ah lo encontramos Parece un siech Allí a la izquierda Vamos Perrete Bueno Entremos A ver ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno No hay nadie Sigamos Aquí hay alguien Jara Bueno Jara Esta diferencia de los otros Tiene un nombre propio O sea No se llama jefe fremen y ya Se llama Jara Entonces debe tener algún protagonismo A lo largo de pronto de la historia Ah Es una mujer Sí O es un hombre He oído hablar de ti Paula Treydis Estabas mal informado Todos los demás Se han ido Yo me quedé aquí Para llorar a mi marido Javis Javis O Javis Que podríamos decir ¿Cómo podríamos nombrarlo ahí? Javis O Javis Ok Significa que en verdad Nos mintieron Estos bastardos nos mintieron Porque nos dijeron Que acá había en fremen Y solo queda ella Bueno A ver qué nos dice Murió en una pelea Con un joven guerrero Pero el periodo de luto Termina ahora Tengo que seguir Con mi propia vida ¿Cuánto es el tiempo De luto Que tiene un fremen? Por ejemplo Eso debe estar en los libros Ah La especie Sí Es fácil de encontrarla Por aquí Y hay mucha Más En el sur Conozco varios sieges Donde puedes hallarla ¿Un qué? Pues dígame ¿Dónde están esos sieges? Ah Pues le tengo que decir Que venga conmigo ¿No? Porque se queda al sur Y ella es la única Que los conoce No Gorni Entonces Digámosle a Jara Que venga con nosotros Sí Paula Voy a ir contigo Y no me importa Lo que diga la gente Parece Letra de canción Ok Así que quieres ir A las zonas ricas En especia ¿No? Tenemos que dirigirnos Hacia el suroeste Ahora es suroeste Sí Sí Venga conmigo Vieja loca Suroeste Entonces Tomar el ornitóptero Y suroeste Ah pues mira Aquí ya no las marcó Bueno ¿Por cuál comenzamos? Por Javanya timín Javanya tuec O Javanya tar Comencemos Desde la más extrema Hasta la más Más cercana Comencemos por Javanya Javanya tar Tap Tap No sé cómo Vamos al destino Inmediatamente A ver Explícanos Eso Javanya Javanya ¿No es que llama? Bueno Fremen A ver ¿Qué nos dice este men? ¿Eres Paula Atreides? La voz del espacio exterior ¿Qué? ¿Ya? A ver Javanya Díganos algo Ese jefe Fremen Es un poco cabezota Mejor que lo volvamos A intentar Más tarde Ay No seamos tan pendejos A ver Intentemos movernos Ah pero si nos deja mover Pero no hay nada por acá raro Bueno Entonces vámonos Vamos entonces Como ya me di cuenta Vamos a intentarlo En orden Comencemos por La de aquí Por esta base ¿Cierto? Así lo haremos mejor De pronto Al final Él Si responda A nuestras voces A ver Hablemos con este Ah mire Este si Una me dio al lado Y venía Bienvenido a Javanya Timing Háblame Así que Aquí está Este Paula Trades De quien Tanto hemos Oído hablar Si Y Ya A ver Le voy a decir Trabaja para mí Si me parece bien Que mis hombres Trabajen para ti Y ahora Bueno Dejemos de hablar Con él Y preguntémosle Sahara Mejor que hables Con los jefes Fremen Si Ok Si Ya O sea que Sigo con el otro No le doy todavía Ordenes a las tropas Bueno Entonces vamos a tomar El ornitoptero Y vamos a la De Javanya Twek Y de últimas Pues queda la Del man ese Que dijo ella Que era cabezota Bueno Hablemos con este Men Debimos llegar Del otro Siege Ok Si Que Pero Mano Al menos Hableme Trabaja para mí Entonces Si Me parece bien Que mis hombres Trabajen para ti Bueno Ok Y Vamos a ver Si podemos Adentrarnos En este Siege No Pues Ahí No hay nada Raro A ver Que nos dice Jara Mejor que hables Con los jefes Fremen Ok Pues ya No solo Nos queda uno Que es el del Siege De bien abajo El cabezotas No A ver Llegamos inmediatamente Al destino A ver si ahora Si ya el man Es más Respetuoso A ver Pedimos llegar Del otro Siege Ok Y ya Solo tengo que decirle eso Que se una a mí Ja Trabajar para ti No veo por qué Ah Pensé que se iba a poner Bravo Ah no Al contrario Me está diciendo Que no va a trabajar Para mí Y por qué Este maldito A ver Qué nos dice Jara Este jefe Fremen Es un poco Cabezota Mejor que lo Volvamos a intentar Más tarde Pero Pero Y qué O sea Ya hablé con todos A ver Qué nos dice Gorni ¿Por qué No volvemos Al palacio Después de visitar Los tres nuevos Siege Ah ok Listo Entonces Es Volver al palacio Ya los visitamos Independientemente De que este man Es un cabezota Y volvamos entonces Al palacio A ver Qué nos dicen Con nuestra nueva invitada Claro está A ver Salgamos Ah pues Yo creo que Duncan es el que Nos puede dar Información A ver Vamos a hablar Con Duncan Ahora sí Paul Creo que no te he hablado De los gusanos Ahora sí Nos hablarán De los gusanos Que son un Son como Como el monstruo No sé si decirle Que el monstruo De la historia No necesariamente Son como los malos Pero Los gusanos Tienen una gran Importancia Dentro de Arrakis Y con respecto A la especie ¿No? Paul Creo que no te he hablado De los gusanos Son un peligro Para la extracción De especie Los gusanos De arena Alcanzan Un tamaño Enorme Se han visto Especímenes De más de 400 metros En pleno desierto Y viven Muchos años Los gusanos Atacan Toda vibración Rítmica Ah sí Eso también Lo explicarán En la película Al parecer Los gusanos Son ciegos Tengo entendido Y lo que ellos En verdad Suelen hacer Es guiarse Por las vibraciones Y no vibraciones Grandes Sino también Pueden ser Solo simples pasos O sea Si alguien está caminando Ellos detectan Esa vibración Y atacan allá No vaciles En agrupar Tus tropas En un lugar Donde abunde La especie Y extraerla O sea No entiendo Nos hemos quedado Sin existencia De especies Hay que hacer algo Sí Y What? A ver Que nos dice Gourney Ese si Es distinto De los otros Que conocemos ¿Verdad? ¿Cuál siech? ¿Tienes un bonito Palacio? Pero a ver Que Gourney ¿Cuál siech? ¿El último Que conocimos? Bueno Pues hablemos Con nuestro padre A ver Que nos dice Recuerda Que ahora La tarea Más importante Es obtener Una buena producción De especies Sí señor Ok Pero A ver Nuestra madre Tendrá que decirnos Algo Oh Paul Paul Oh Paul con una chica Sabía que ocurriría Es muy atractiva Pero no dejes Que te distraiga En tus objetivos Da un paseo A solas Por el desierto Quédate allí Un rato Deja que penetre En ti La especie Es omnipresente En Jun Podría despertar Tus poderes secretos Insisto en que vayas solo Eh O sea que Esa es mi otra Próxima tarea Irme solo al desierto Entonces Que hago Dejo a estos manes Acá Les digo que se queden Quédate aquí A ver Que hice Me quedaría aquí Si me da la gana No sabes lo que quieres Sígueme Quédate aquí What Se enojó Ah no Gorni Digámosle Quédate aquí Como tú quieras Paul Me quedo Ah mira Se van acomodando A medida que uno Les va diciendo Que se queden Me gusta eso O sea pensaron muy bien Los creadores de la historia En cómo ubicarlos En caso de que uno Los dejara Ahí Ahora voy a tomar El ornitoctero Voy a hacer dos cosas La primera voy a visitar Yo solo El jefe ese De allá abajo Y por último Voy a hacer eso De visitar el desierto Solo Como dijo mi madre A ver qué pasa Pero voy a dejar Que huele Que huele el personaje A ver qué pasa Si pasa algo por ir Pues en el desierto Solo Como dijo nuestra madre Que hiciéramos Bueno Nada ha pasado O sea Estos juegos Con esta narrativa Tenían que uno De verdad Ponerles mucho cuidado Para evitar Perderse como en la historia O quedarse como trancado ¿No? O sea Todo es muy narrativo Entonces uno Tiene que ponerle cuidado Porque no No hay marcadores De objetivos No hay todas estas cosas Que pronto uno Hoy en día Si ve O se acostumbra A ver ya En los videojuegos Tipo RPG O cosas así A ver Llegué al Siege Pero no ha pasado nada Hablemos con el man A ver si Pronto algo ha cambiado En lo que él dijo La última vez Debimos llegar De los Chorosieges Trabaja para mí Ok Listo Me dijo que entrará acá Pero yo no veo nada raro ¿Será que tendremos Que traernos a nuestra madre? Bueno Me dijo que vagará Por el desierto ¡Wow! Una cosechadora Me voy a alejar A ver ¿Qué pasa? Si vago por el desierto Solo Como ya dijo Esperará al amanecer A ver ¿Qué pasa? ¡Ay! Un gusano ¿Cierto? Un mensaje Ha llegado Al palacio Ok Entonces Efectivamente Algo pasó ¿No? Vamos a acertémonos A nuestra nave Y vámonos Pues es un poco extraño ¿No? Todo esto Pero vámonos A ver si Si efectivamente Algo despertó Nuestros poderes Como dijo nuestra madre Yo no noté nada Realmente ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Yo no le dije Que fuéramos ahí Dije que fuéramos Al palacio Perretes A ver Ah es que creo Que le di Volver al destino Inmediatamente Cambiado Ahora sí Vamos Esperen 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 Porque aquí es Donde uno Entra A ver Ver nuevos mensajes ¿Del emperador? ¿Otra vez? ¿Ahora qué tiene que decir? Quiero un cargamento De 990 kilogramos De especia Hoy mismo ¿Y cómo logró eso? Maldito What the fuck ¿Dónde se fue La vieja Y el otro? Duncan Nos hemos quedado Sin existencia de especia Hay que hacer algo Sí ¿Pero qué? ¿Así que el emperador Ha pedido un cargamento De especia? Sí señor Por desgracia No tenemos suficiente Especia almacenada En este momento No sé cuál será La reacción del emperador Pero no creo Que nos sea favorable ¿Podrías averiguar Por qué las tropas Fremen No pueden producir Más especia? Ok Ahora nos toca Averiguar con esas tropas Por qué no se produce Más especia Podríamos enviarle Toda la especia Que tenemos A ver Eso supondría Un cargamento De 0,0 kilogramos De especia No Obvio que no Tengo que primero Hablar con los demás Bueno Aún hay tiempo Antes de la noche Pero Paul No podemos retrasarnos más No me haría mucha gracia Que viniera el emperador Ya me entiendes What the fuck No pero La noche ya va a llegar Mira Paul Ha vuelto Dice que sabe algo Del mensaje que acaba de llegar Paul Has tenido una visión ¿No? Ah Mira que sí O sea Yo vi Que había llegado un mensaje Pero sin Que alguien me lo avisara ¿No? No entiendo este asunto De las visiones ¿Cómo lo averiguó? Bueno Ven a verme más tarde Y te lo explicaré todo Paul No ¿Cómo que más tarde? No importa Vayamos al mirador Tengo algo que deciros a todos Pero y la Mirad a vuestro alrededor Decidme ¿Qué veis? Veo Unas dunas Eso es Duncan Dunas Gracias a la labor Diplomática de Paul Ahora podemos permanecer aquí Con la ayuda De nuestros amigos Los Fremen La presencia de Jara Así lo confirma Una antigua profecía Fremen Dice que un hombre Llegará Y traerá la felicidad A nuestro pueblo Estoy segura De que Paul Es el elegido Wow Bueno Paul ha estado En once Siege Y ocho Están de nuestra parte Has hecho un buen trabajo Paul Gorni ¿Pero dónde está Gorni? ¿Le has visto? Y ahora Tengo que buscar a Gorni ¿No? Algo va a pasar Pero 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 No creo Lo hagamos en este capítulo Vamos a guardar Y nos vamos a ir Así que Espejito Espejito ¿Quién es el más hermoso De Arrakis? Amigos míos Pues Dejamos hasta aquí Este capítulo Les agradezco mucho Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar Y suscribirse Y nos vemos en el siguiente capítulo Para ver Qué pasó con Gorni Qué extraño ¿Dónde estará Gorni Si lo habíamos dejado acá? Con Jara Nos vemos amigos Bye bye ¡Gorni!